Bueno, pues continuamos ahora con la rueda de prensa previa del partido de este sábado que nos enfrenta Montaquit Fuenlabrado, así que cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Buenos días Moncho, bueno, como sea, por las lunas de tal la semana, todos los chicos bien, algún problema? Buenos días, bueno, pues hemos tenido una semana con alguna que otra incidencia, alguna ya superada, como el caso de Fletcher, tuvo que descansar el lunes y el martes por un tema gastrointestinal, Callaway por un golpe que se llevó en el partido contra la publicidad, no sé si lo recordáis, un hematoma y una contusión que le produjo una inflamación que ya ha remitido y ayer ya pudo entrenar, Pepe que está arrastrando molestias en la planta del pie, que le están dando bastante dolor y Álvaro Muñoz, que bueno, no ha entrenado esta semana por un problema en el Aquiles, vamos a ver cómo es su evolución y si nos puede ayudar de cada partido, pero bueno, llegará un poco mermado. Sí, ha sido una semana con problemas en ese aspecto, sobre todo cuando todos coinciden en las posiciones exteriores, como ha sido el caso. Hace dos semanas también hablábamos de una oportunidad perdida, recuerdo en Valencia, no sé si la sensación fue idéntica, similar o parecida después del partido otro día en Trantanaria Moncho. Bueno. Con sus variantes de parte. Sí, diferente, diferente dos prórrogas, no es, no sé. Pero un poco es la sensación final. Sí, bueno, un partido que siempre hablamos de los detalles y en este caso pues los detalles que hicieron que el partido saliese Cruz, pudimos haber ganado perfectamente, igual que lo perdimos. Una pena, lógicamente, pero a estas alturas de semana pues nuestra mente solo está pendiente de lo que va a ocurrir el próximo sábado y lo que respecta al pasado, de la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer bien o que hemos hecho bien para poder competir en ese partido en Gran Canaria y tener clarísimas opciones de victoria como tuvimos. Al final de una canasta fue lo que definió el encuentro, por lo tanto nuestra mente está en aquello que hicimos bien y en seguir haciéndolo, claro. Sábado fue en la brada, está también, bueno, pues con resultados a veces ajustados, a veces con diferentes grandes, un equipo que desde fuera, lógicamente, no sé si parece como dubitativo o por lo menos de momento, ¿no? Muchas gracias. Es un equipo que también ha tenido muchos problemas con las lesiones a lo largo del año y eso no facilita, ¿no? Cuando incorporas pues muchos jugadores e intentas construir pues lógicamente la discontinuidad en este caso, pues las bajas que ha tenido, las incorporaciones que ha tenido que hacer para suplir esas bajas al final hacen que no puedas tener un trabajo continuado y yo creo que cuando han estado mejores precisamente cuando han tenido continuidad hacen ese trabajo y lo han demostrado en grandes partidos y en grandes victorias y remontadas como fueron capaces de hacer. ¿Cuál es su principal peligro ahora mismo, en su situación actual, después de eso? Pues sí. ¿Cuáles son las lesiones que han tenido, con altas, bajas... Es un equipo muy dinámico, que juega a un ritmo muy alto, que intentan correr desde su defensa, intentan anotar prácticamente desde el segundo cero de la posesión y luego a partir de ahí debido a la polivalencia de muchos de sus jugadores, bien porque Jota lo quiera así o incluso a veces me imagino que también provocado por este problema de ausencias, pues hacen que sea un equipo muy complejo de defender. Es quizá eso, sobre todo si recuperan, hacen rápido el balance para que no te piden... Sí, no, hay... nosotros... hay un hándicap que ya vamos arrastrando desde el principio que son las pérdidas y lógicamente pues contra un equipo con el ritmo que tiene Fuenlabrada si tienes muchas pérdidas lo vas a pagar en el contraataque. Hablando de las pérdidas, también el rebote defensivo del equipo, hubo unos partidos que lo controló bien simplemente anuló el rebote defensivo del rival, ¿han vuelto a surgir esos problemas? ¿Es algo anecdótico también por las careces de los rivales o realmente hay un paso atrás entre comillas? Pues hay de todo, hay de todo, ¿no? Porque el otro día por ejemplo Costello hizo una labor encomiable y yo creo que varias de esas acciones han sido por mérito de él y alguna por de mérito nuestro pero sí también es algo que tenemos muy presente cada semana, ¿no? Porque sabemos que es un factor definitivo a la hora de obtener o no la victoria, ¿no? Y el otro día, al revés, que en los partidos anteriores hemos tenido un déficit de nuevo en rebote ofensivo sobre todo en la segunda parte y lo pagamos claro, claro. Hablas de A, ¿verdad? Inflamación del tendón de Aquiles. Bueno, ha habido comentarios de los jugadores en las últimas semanas como que estos partidos de casa, ¿no? Que tocan consecutivos... Tenemos un partido, ¿no? El sábado. Sí, sí, pero bueno, por eso te digo, los jugadores de sacar los dos partidos hay que, de alguna manera, frenar un poco ese... recordarles, ¿no? Que ahora toca uno... Sí. O rebajar incluso el... Pues también el documentario de que no hay partido fácil, pero sí que el calendario es menos complicado que al principio. Bueno, pues el que piensa así está muy equivocado. Está muy equivocado. Porque, bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrenar bien hoy y después competir bien el sábado. Y a partir de ahí no debería haber otro horizonte para nosotros. Hablar de calendarios fáciles y difíciles en la Liga Endesa, a mí se me antoja desconocimiento absoluto de la Liga. Porque, como bien se demuestra cada jornada, todo el mundo es capaz de ganar, todo el mundo. Todo el mundo compite en los partidos. Hay muchos partidos que están definiendo en las prórrogas por muy pocas ganastas en los últimos segundos. Entonces, todo lo que no sea poner el foco en lo inmediato sería un error. Y todo lo que no sea pensar que el partido que tenemos el sábado es de máxima dificultad, como cualquier otro partido de la Liga Endesa, pues sería un error también. Pero estoy totalmente convencido de que los jugadores saben que lo importante es lo que hagamos hoy, lo que hagamos mañana y lo que hagamos el sábado. Es decir, personalmente en el asunto deportivo, ¿ves beneficioso para el equipo el poder tener estas dos semanas aquí sin tener que viajar, sin salir fuera? Bueno, pues cuando coinciden este tipo de fechas tan especiales, que son especiales para todo el mundo, pues lógicamente es mejor. Para muchos jugadores vendrán a verlo sus seres queridos que hace meses que no ven. Bueno, pues yo creo que eso está bien y bueno, el que nos haya tocado en casa, bueno, pues hará que no tengamos que viajar, como bien decías. Pero bueno, otros años nos ha tocado al revés, este año me parece que otra vez en alguna fecha de estas señaladas estaremos fuera. Bueno, para nosotros es una fecha más, ¿no? Unas veces te toca jugarlas en casa, otras no. Pues ha coincidido en este caso que estemos en casa y lógicamente soy la persona menos apropiada para hablar de este tema, porque yo soy compostelano y mi familia es de aquí y entonces voy a poder estar con mi familia. Pero bueno, los jugadores también se organizan y habrá alguno que hará de anfitrión, de los compañeros y bueno, este tipo de cosas. Igual que pasan otras fechas que no son señaladas para nosotros, como el Thanksgiving Day, por ejemplo, para los americanos. Bueno, siempre hacen algo y cuando hablamos de estos temas de familia y demás, bueno, pues estas fechas también sirven para esto, ¿no? Para unir lazos fuera de lo que es el baloncesto propiamente dicho, o la pista propiamente dicha.